Ha sido un proceso bastante tedioso, agotador, cansado. Creo que he estado a punto de tirar la toalla muchas ocasiones. La Universidad de Guanajuato abre sus puertas al mundo. Con 165 socios en 29 países y 336 convenios, en la UG estamos impulsando experiencias académicas internacionales como nunca antes. Cesar y Alexa, abejas UG, están preparándose para su emocionante intercambio en Alemania. Este 2025 vivirán un año de crecimiento académico y personal enseñando español en la Universidad de Hannover. Con el respaldo de la Agencia de Cooperación Alemana y la UG, las y los estudiantes están marcando la diferencia y fortaleciendo su proyección global. Bueno, me voy a ir a Alemania y la universidad se llama Leibniz Universitat Hannover, porque así se llama también la ciudad. Y bueno, lo que voy a estudiar allá, pues va a ser prácticamente dar mis prácticas de español, valga la redundancia. Al igual que aquí en la Universidad de Guanajuato, tienen su centro de idiomas y ahí es donde yo estaría si es que pudiera dar prácticas y si me asignaran un grupo. Es la primera vez que voy a salir de México. No he tenido otras experiencias. Creo que ha sido un proceso bastante largo, bastante caótico en algunos momentos. Siento que el tiempo pasa rapidísimo. Muchos tenemos problemas de identidad o tenemos crisis donde no sabemos cómo definirnos. Allá creo que seré como la mexicana, la maestra mexicana. No sé, creo que van a ser muchas... Voy a pasar por un proceso de transformación muy grande donde probablemente cuando regrese yo voy a poder decir, soy esto, soy tal persona. Flash Antena Universitaria UG ¡Somos ORECAS UGRE! Universidad de Guanajuato